Llorar por los ojos míos, llorar por nuestros amados, mirar su rostro bello, poder desfigurado. En breves instantes ya la procesión del Señor Jesús de Nazaret llegará a la primera caída, donde también pasará por unos tapetes que los locatarios de este mercado hicieron para que pase la imagen de Jesús de Nazaret. Gracias por ver el video. Estos son los bellos tapetes hechos de acerrín que hicieron los locatarios de este mercado, donde en breves instantes pasará la procesión de Jesús de Nazaret en representación de las tres caídas. Está por llegar a donde va a ser su primera caída. Ya está. No, 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 no. Gracias. Después de haber observado estos hermosos tapetes que están hechos y realizados por los locatarios de este mercado, dispongámonos a mirar al segundo silenio que va a participar en la segunda caída. Gracias. 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 Palabra de Dios. Muchos tenemos la experiencia en nuestra propia vida de caer. Y hemos caído cuando empezamos a caminar, muchas veces caímos. y hemos caído en muchos hombres hoy en la vida caen también por debilidad. Y muchos hombres caen porque no tienen esperanza, porque el mundo no les ofrece una esperanza que les ayude a caminar levantados. Muchos hombres siguen cayendo por agotamiento, por trabajo, porque no hay que comer, porque no hay que comer de hambre. Y muchos hombres también caen, sobre todo hoy, por la situación violenta que vivimos en nuestro pueblo de México. Esos también muchos hombres inocentes caen. Y muchos hombres seguimos cayendo porque a veces llegan momentos de desesperación. Por el que aquel que nos puede llenar de ese espíritu alegre y de vida es Jesús. Algunos hombres caemos por imprudentes, porque sabiendo que podemos caer, ahí vamos y caemos. Hombres y mujeres también podemos caer por imprudencia. Otros, por obstinados. Los cimientos. Los cimientos. Los cimientos. Gracias por ver el video.